¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Hola Peques! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Ya estamos en Tuesday y vamos a aprender los vegetales. ¿Les gustan los vegetales? Tengo el presentimiento de que no mucho, pero espero coman muchos vegetales porque nos hacen bien para nuestro cuerpo. ¿Recuerdan que vimos la clase pasada? Nosotros vimos las frutas. ¿Recuerdan las frutas? Estaban deliciosas. Banana, plum, tomato y muchas más. Pero en esta clase vamos a aprender los vegetales, todas las verduras. Ya me estoy pasando la saliva. Pero primero, antes de empezar con nuestra clase, ¿quieren jugar conmigo un juego? Vamos a ver unas fotitos de unos niños los cuales tienen disfraces y ustedes me van a decir de qué están disfrazados. Por ejemplo, este niño está disfrazado de... ¿De qué está disfrazado? ¿De piña? ¿De pineapple? Pineapple, pineapple, pineapple. ¿Y este niño de qué está disfrazado? ¿Alguien puede verlo? Mmm... ¡Sí! De manzana, de apple, apple, apple. Y por último, ¿esta niñita de qué está disfrazada? ¡Muy bien! Está disfrazada de strawberry, de fresa, strawberry. Vamos a nuestro video con el que siempre empezamos las clases. ¿Saben cuál es? Hello, de greetings. Este video se llama Hello y es para aprender a decir Hola, buenos días, hola, ¿cómo estás? Hola, gusto en conocerte y cosas así. Vamos a nuestro video y empecemos nuestra clase. Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm hungry. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? 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 Y bueno, pequeñines, ahora sí, para empezar a ver las verduras para esta clase, la primerita que vamos a ver es brócoli, brócoli, y el brócoli se pronuncia totalmente igual que en español, brócoli, 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 así que no está tan difícil de aprender. También vamos a notar en el próximo video que veremos que tomato, tomate, también lo reconocen a veces como una fruta o también como una verdura. Nosotros aquí en México lo conocemos como una verdura, pero en otros lugares lo conocen como una fruta. De todas formas, ya sabemos que se dice tomato, pero por si se le estaba olvidando, tomato, tomato. La tercera verdura que vamos a ver son onions, 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 la cebolla, onions, onions. A ver todos juntos, repitan conmigo, onions, onions. Una vez más, onions, onions. Muy bien. Le sale súper bien la pronunciación, eh. Muy natural. Y vamos a ver el siguiente, la siguiente verdura que son los pimientos. Peppers, peppers. A ver todos juntos, peppers, peppers. Peppers. ¿Alguien tiene un amigo o tío o hermano que se llame José? Bueno, pues a los José se le dice Pepe, Pepe. O como Peppa Pig, Pepe, Pepe. Entonces solamente le vamos a añadir us, peppers, peppers, peppers. A ver todos juntos conmigo, repitan Peppers, Peppers, Peppers. Peppers. ¡Muy bien! Le sale súper bien decir pimientos, pimientos. Y por último vamos a ver beans. Beans. ¿Conocen a Mr. Bean o ya no les tocó? Pero seguramente sus papás conozcan a Mr. Bean. Y bean, bean, bean es frijol o frijoles. Bean, bean. A ver todos juntos, bean, bean. Bean. Una vez más, bean, bean. ¡Muy bien, pequeños! ¡Me sale excelente! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para todos! Bueno, pequeñines, vamos a ver el siguiente video en el cual pues vamos a ver todas las verduras que vamos a ver a lo largo de esta semana. Así como lo hicimos la semana pasada con las frutas, esta vez lo haremos con las verduras. Así que ¡vamos a nuestro video! ¡Hogi! 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 ¿Dónde estás? ¡Pinkfung! 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 ¡Pinkfung!